¡Buenos días, chicas, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. Bienvenidos nada más y nada menos que a la semana número 11. Bonito número, ¿verdad? Pues estad muy atentos porque hoy viene una clase muy especial, ya veréis. Un segundo, esperad, como podéis ver, en todos los vídeos llevo una gorra deportiva en la cabeza, pero hoy lo voy a cambiar por algo muy especial. Un segundo, no os mováis. Bien, como podéis ver, he cambiado mi gorra deportiva por un gorrito de Papá Noel, así que bienvenidos al especial navideño. ¡Vamos allá! Ejercicio número 1. Pasa las fiestas de la mejor manera posible con precaución. Serán unas navidades extrañas, pero hay que sacar todo lo positivo. Haz una serie de 15 sentadillas después de cada brindis. Venga, ¡vamos allá! Ejercicio número 2. Disfruta de tus paseos navideños con mucho cuidado. Hazlo durante mínimo 30-60 minutos diarios para trabajar la resistencia. ¡Venga! ¡Vamos, anímate! Ejercicio número 3. Rodéate de la gente que quieres. Podéis realizar en grupos reducidos las clases y los retos subidos al canal. Y ejercicio número 4. No os olvidéis, pase lo que pase, de sonreír y transmitirlo a todo el mundo. Bailar y pasarlo bien es uno de los mejores ejercicios que existen. ¡Venga! ¡Vamos allá! Bien, chicas, chicos, aquí tenéis el vídeo número 11, donde os hemos querido trasladar 4 ejercicios muy positivos para estas fechas navideñas. Yo aquí os dejo con mi gorro de Papá Noel y con mi copa de cava en mano. Y por último, solo quería deciros y desearos que pese a la distancia, os quiero desear unas felices fiestas, unas felices navidades y espero que nos podamos volver a ver todos muy pronto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a descansar unos días del canal para ir preparando ejercicios de 4 a la semana nuevos para que tengáis nuevas cositas todos vosotros y todas vosotras. ¿Vale, chicos? Así que nada, un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte y, lo dicho, nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad y felices fiestas! Brindis, las sentadillas, ¡vamos allá!